Buenos días Ana, en primera instancia quiero agradecer la recomendación que le hiciste a tu mamá de la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. También te quiero invitar a ti y a todos tus compañeros que los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde yo tengo puertas abiertas en el Zoom para que conversen conmigo sobre los libros y también quiero darte una recomendación lee la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura mira en tu colegio observa los mejores alumnos son los lectores así que si quieres triunfar en la vida y ser una profesional de éxito continúa con la lectura lee todos los días y dile a tus compañeros que no tienen el hábito de la lectura que lean todos los días 20 minutos a la misma hora por 21 días al día 22 no vas a poder dormir si no lees porque ya has creado el hábito de la lectura para crear el hábito de la lectura escoge el mejor libro el que más te guste no coja un plomo porque a los 5 minutos estás dormida así es que lee lee porque yo soy lectora y tú ese es mi reto un abrazo